Fue en mayo de 2016 cuando se llevó a cabo la ampliación de capital en el Banco Popular. Bueno, ahí salieron una serie de millones de euros, 2.500 millones de euros, y esos 2.500 se iban colocando entre lo que era pequeños accionistas, al margen de algún accionista de referencia. Muchos de ellos fueron invitados a lo que era suscribir los títulos del Banco Popular y para ello el Banco Popular lo que hacía es que les daba un crédito. Ahora viene el momento de la verdad, esas acciones se han quedado en nada, se han quedado en un cero patatero, el capital del Popular ha desaparecido y los titulares de esas acciones, muchos de ellos tenían el préstamo y tienen el préstamo, con lo cual no tienes el activo y tienes el pasivo. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es lo que ya está ocurriendo, empieza la judicialización del caso Popular. Accionistas que se sienten perjudicados, incautados en lo que era su patrimonio sobre el Popular. Y luego los bonistas que invirtieron en lo que era esa deuda, digamos, importante que tenía el Popular, deuda subordinada, que lo han perdido todo. Vamos a ver qué es lo que sucede.